Una radiografía de los conflictos por el uso del agua y de los problemas con el recurso hídrico hizo un grupo de habitantes de la vereda Pajonal de Piedecuesta a los funcionarios de la Autoridad Ambiental que adelantaron un taller de socialización sobre el plan de ordenamiento del recurso hídrico de la microcuenca del Río de Oro. Los funcionarios de la Subdirección de Ordenamiento y los gestores de la corporación escucharon las inquietudes relacionadas con la construcción de pozos sépticos, el mantenimiento de una reserva forestal, la contaminación de las quebradas y la capacitación a los porcicultores de la zona. En las reuniones no solamente se les escucha sobre los problemas que tienen con el recurso hídrico sino que pues también obviamente la comunidad habla sobre los diferentes problemas que han tenido en el pasado con la CMB. El encuentro sirvió para que la entidad viera a conocer los estudios que ha venido adelantando durante los últimos años con el fin de determinar las calidades del agua y los usos permitidos para la zona. Otro objetivo de esta reunión es poder volver como a que la relación o la comunicación entre la comunidad ambiental y la comunidad de la vereda vuelva otra vez a ser buena, a ser positiva. Esto nos parece muy importante porque digamos se establece como un orden, se establece una capacitación, se establece una conciencia de cuidar, de ver las necesidades de las cosas, de sentir sentido de pertenencia. La entidad busca que estas reuniones sirvan para superar las fallas que se hayan podido presentar durante las administraciones anteriores de la corporación.